Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Mucha atención amigos y suscriptores, esto es de última hora, acaban de revelarlo. El youtuber Unleón Viajero deja una emotiva carta de despedida para su familia en el armario de su casa, donde dice estar arrepentido por todo lo que hizo. Estamos con los amigos brasileros tomando un poquito de agua, agua mineral. Así es, hace poco un familiar del youtuber argentino Unleón Viajero acaba de revelar en redes sociales que el influencer habría dejado una emotiva carta de despedida para sus familiares amigos en el armario de su casa. Según el familiar de Unleón Viajero, en la carta que era dirigida especial para sus padres, él expresa sentirse arrepentido por todos los males que hizo, y además pide disculpas por haber acabado consigo mismo, ya que dice que no podía soportar la presión que las autoridades y los medios de comunicación ejercían sobre él. Pues así es lamentablemente amigos, en esa breve y emotiva carta del youtuber Unleón Viajero, se despidió de todos sus seres queridos, ya que al parecer, él quería acabar consigo mismo, por las presiones que tenía. Pero ahora bien, quiero saber en la caja de comentarios si estás de acuerdo que haya acabado consigo mismo, o crees que se merecía una segunda oportunidad este argentino youtuber.